La ambientación escolar es un factor crucial en el proceso educativo, ya que influye directamente en el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes. Un entorno bien diseñado puede fomentar la motivación, la concentración y la creatividad, mientras que un espacio mal ambientado puede generar distracciones y desinterés. En este video vamos a explorar la importancia de la ambientación, de la iluminación, de los colores, del mobiliario, todo lo relacionado para que nuestra decoración, nuestra ambientación quede perfectamente maravillosa. Y si es la primera vez que visitas este canal, yo te doy una cordial bienvenida y quiero decirte, quiero que sepas que a mí me hace muy feliz que estés aquí. Y te invito a ser parte activa de esta comunidad educativa. Solo debes tocar el botoncito rojo que dice suscribirse, activar las notificaciones y ya con eso YouTube te va a avisar cada vez que suba video. Uno de los aspectos importantes que debemos tomar en consideración a la hora de ambientar es la iluminación. En cualquier espacio educativo, la luz natural es ideal, ya que no solo reduce el consumo de energía, sino que también tiene efectos positivos en el estado de ánimo y la salud de los estudiantes. Estudios han demostrado que la luz natural mejora la concentración y reduce la fatiga visual, lo que facilita un aprendizaje más efectivo. Sin embargo, en ausencia de la luz natural, es crucial contar con una iluminación artificial adecuada que evite sombras y reflejos molestios. La exposición prolongada a una iluminación inadecuada puede causar fatiga visual, dolor de cabeza y otros problemas ocular. Una iluminación bien diseñada reduce estos riesgos, permitiendo a los estudiantes trabajar durante más tiempo sin experimentar molestias. La luz influye en los estados de ánimo y la motivación. Un ambiente bien iluminado puede crear una atmósfera más acogedora y estimulante, lo que puede aumentar la motivación y el compromiso de los estudiantes con su estudio. En cuanto a la iluminación, entonces, podemos decir que juega un papel fundamental para crear un entorno de aprendizaje óptimo. No solo mejora la visibilidad, sino que también tiene un impacto positivo en la salud y el bienestar de los estudiantes, aumentando su concentración, reducción a la fatiga visual y mejora su estado de ánimo y motivación. Por lo tanto, invertir en una buena iluminación en los centros educativos es una decisión que puede tener beneficios duraderos y significativos para el rendimiento académico y el bienestar general de los estudiantes. Los colores también juegan un papel crucial en la ambientación escolar. La psicología del color estudia cómo estos pueden afectar directamente las emociones y el comportamiento. En el contexto escolar, la elección de color puede tener un impacto profundo en la concentración, la creatividad y el estado de ánimo de los estudiantes. El color verde se asocia a la naturaleza y la tranquilidad. En las aulas, el verde puede ayudar a mejorar la concentración y la calma de los estudiantes. Este color es ideal para espacios donde se requiere una atención prolongada, como bibliotecas y salas de estudio. Además, el color verde puede reducir la fatiga visual, lo que lo convierte en una excelente opción para las paredes y el mobiliario. Por otra parte, el color azul es conocido por sus propiedades calmantes y relajantes. Este color puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad, creando un ambiente propicio para el aprendizaje. El azul es especialmente útil en aulas donde se necesita fomentar la concentración y la serenidad, como en las áreas de lectura y estudio. Además, el color azul puede mejorar la comprensión lectora y la retención de información. Por otro lado, tenemos el color amarillo. Este es un color brillante y estimulante que puede aumentar la energía y la creatividad. En las aulas, el amarillo puede ayudar a captar la atención de los estudiantes y fomentar un ambiente alegre y positivo. Es importante usarlo con moderación, ya que un exceso de amarillo puede resultar abrumador y causar fatiga visual. El naranja es un color cálido y acogedor, que puede aumentar la sensación de confort y bienestar. Este color puede ser especialmente útil en áreas comunes y espacios de recreo, donde se busca promover la interacción social y la creatividad. El naranja también puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y la motivación de los estudiantes. Mientras que el color blanco es un color neutro que simboliza pureza y limpieza. En las aulas, el blanco puede crear una sensación de amplitud y luminosidad, lo que puede ayudar a los estudiantes a sentirse más relajados y concentrados. Además, el blanco es una excelente base para combinar otros colores, permitiendo una mayor flexibilidad en la decoración. Entonces, se puede decir que la elección del color en la decoración no debe tomarse a la ligera, ya que puede tener un impacto significativo en el ambiente de aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Al utilizar una combinación adecuada de colores, es posible crear un ambiente que fomente la concentración, la creatividad y el bienestar emocional. Por lo tanto, es importante considerar la psicología del color al diseñar espacios educativos para maximizar su efectividad y crear un ambiente positivo y estimulante para los estudiantes. Ya hemos hablado un poco de la iluminación y también del color. Ahora vamos a hablar un poquito del mobiliario, ya que esto también desempeña un papel crucial en la creación de un ambiente de aprendizaje efectivo y agradable, ya que no solo se trata de sillas y mesas, sino de diseñar un espacio que fomente la creación, la colaboración y el bienestar de los estudiantes. Un mobiliario adecuado puede mejorar la postura y la concentración, reduce la fatiga física y mental y crea un ambiente de aprendizaje cómodo y agradable. Por otro lado, un mobiliario inadecuado puede causar problemas de salud como dolores de espalda y cuello, fatiga ocular y problemas de concentración. La comodidad es esencial para mantener la atención y el compromiso durante el proceso de aprendizaje. La ambientación del aula no solo se limita a la iluminación, los colores, el mobiliario, los materiales didácticos y la disposición del espacio también son fundamentales. Un aula bien organizada con recursos accesibles y variados puede fomentar la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes. Es importante que los materiales estén al alcance de los estudiantes y que el aula esté decorada con elementos que reflejen la diversidad cultural y los intereses de los mismos. En resumen, la ambientación escolar es un componente esencial para crear un entorno de aprendizaje efectivo y motivador. La iluminación adecuada es el segundo estratégico, también los colores y el mobiliario, ya que ellos contribuyen el bienestar y el rendimiento académico de los estudiantes. Un aula bien ambientada no solo facilita el aprendizaje, sino que también promueve la creatividad, la concentración y la interacción social, por lo tanto es fundamental que los educadores y diseñadores de espacios educativos presten atención a los aspectos para crear ambientes escolares que realmente apoyen el desarrollo integral de los estudiantes. Si has llegado hasta esta parte del video, no puedes irte sin suscribirte, sin activar las notificaciones, sin regalarme tu me gusta, amaría conocer tu anécdota, tu experiencia, cómo ha sido decorar, ambientar el aula escolar, si tienes una luz adecuada, si tienes luz natural o luz artificial, por favor cuéntame tu experiencia y de tu experiencia sé que todos los que estamos aquí vamos a enriquecer nuestro conocimiento. Podemos dejar tics de cómo trabajamos dentro del aula y quizás yo leyendo el tics que usted me deja, el tics que me deja el compañero, todos vamos a poner en práctica esos tics y vamos a facilitar nuestro trabajo dentro del aula. También amaría saber desde qué parte estás viendo este video. Si deseas, puedes compartir este video con una persona llegada a ti, puede ser un compañero de trabajo, un amigo, un vecino, un primo, esa persona que creas que se va a tomar el tiempo para verlo. Te mando un abrazo enorme, hablo para ti, Gilvia Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!